Siempre fue una posición, y Roxana lo intercambiamos muchas veces, de que el horario de preescolar, si no nos daban un sustento político, no se iba a modificar. Se lo solicitamos a la Secretaría de Educación Pública, dicho documento nunca nos lo enviaron porque no lo tienen, porque no existe. Y me voy a permitir dar lectura a un documento que me envía el día de hoy la apoderada legal del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, que en la letra dice México DF, 18 de agosto, año 2016, y viene signado a un servidor como Secretario General de esta sección. El tema, en la jornada de trabajo de preescolar se respetan los derechos adquiridos. Dice, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación comunica a las y los educadores de nivel preescolar que la flexibilización del calendario escolar respeta íntegramente los derechos adquiridos de los trabajadores de la educación, por lo que no podrá afectarse el tiempo laborable ni alterarse los derechos establecidos en el nombramiento. Si ellos fueron contratados por 20 horas, 20 horas tengan que laborar. Es importante señalar que desde el mes de enero de 2016, el Subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública y la apoderada general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación firmaron una minuta de acuerdos de negociación laboral CEP-CENTE en la que se acordó lo siguiente. La propuesta de flexibilizar el calendario escolar no afectará los derechos laborales del Magisterio de la Educación Básica. Las escuelas que decidan adoptar el calendario escolar de 185 días de clase repondrán a lo largo del ciclo escolar el número de horas equivalentes a los 15 días de clase faltantes. Por lo anterior, se reetera que no habrá afectación a los derechos adquiridos respecto al tiempo laboral del nivel de preescolar. Praternalmente por la Educación al Servicio del Pueblo, licenciada Soraya Valmuelos de la Torre, apoderada legal del SEM. Nosotros lo dijimos y lo hemos sostenido hasta el día de hoy. No se va a dar la modificación al horario de preescolar.